La intervención de figuras con experiencia como los expresidentes del gremio de maestros busca evitar una crisis que afecte la educación de miles de estudiantes dominicanos. Además, el actual conflicto entre ambas partes, así como por la tranquilidad de los padres. Primero que nos reciban para conversar con ellos y también le estamos pidiendo para poder avanzar en esta gestión que pospongan para más adelante el inicio del paro que está fechado para el día de mañana. La comisión solicitó un diálogo con el presidente de la República Luis Abinader para servir de mediadores y evitar una futura crisis en el sector educativo que podría afectar el calendario académico y las pruebas nacionales de este año. Con voluntad de diálogo y apego al bien común, será posible que logremos el entendimiento entre las demandas del Magisterio Nacional y la disponibilidad del gobierno en una atmósfera de respeto mutuo y de colaboración. Pese a la preocupación de padres por falta de docencia menos de un mes para finalizar el ciclo, aseguraron que las manifestaciones no perjudicarán el año escolar. Tranquilo, la ADP no tiene ningún propósito, se lo decimos nosotros, ningún propósito de que los estudiantes pierdan su daño escolar. Ahora nosotros estamos en una acción de explorar mediación. A través de ustedes sabemos que este mensaje llega a la sociedad y que va a encontrar una luz, una luz de apoyo, ya no solo en los distintos sectores que hacen parte, sino de toda la sociedad. Sin embargo, los generalistas mantienen su preocupación debido a este tipo de movilizaciones en medio de unas elecciones presidenciales y congresuales. Los pasados presidentes de la ADP dijeron que van a insistir para que haya un acuerdo entre la actual dirigencia de esta organización y el Ministerio de Educación. Para Telenoticias, Roberto Brito.